Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien No se quedan viendo su carro. Tiene que ver a más cuando suben los coches. Ahí a media calle se quedó. No tenía simán, no tenía bolsa, no tenía nada. Toda la gente está viendo. ¿Podemos dejar nuestro coche ahí? ¿Sí? Sí, 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 sí. Ahí lo pueden comprar. Y ahorita es el más nuevo que va a encontrar cómo se recibe. Maka, siéntate, corazón, ven. ¡Bien! Toca, toca aquí, toca. ¡Eso! ¡Esa es mi gorda tan hermosa! Muy bien, siéntate. ¡Vámonos!